La Biblia dice que todos nosotros, si somos creyentes, deberíamos aconsejar. No es una opción, no es algo para algunas personas preparadas, sino para todos los creyentes. Todos debemos aconsejar, y de hecho todos lo hacemos. Todos aconsejamos todo el tiempo. El problema es que no lo hacemos bien muchas veces. Y por eso una clase como esta trata de suplir esa necesidad, que es de capacitarnos mejor para que nuestra consejería sea bíblica. O sea, todos aconsejamos, no sé si bíblicamente, pero sí aconsejamos. Esto queremos que sea una consejería bíblica y agregamos en el contexto de la iglesia local o en la iglesia local, porque eso es lo que es. No pretendemos formar profesionales de la consejería. De hecho, yo no creo en la función de un consejero profesional, sino siempre en relación al discipulado cristiano. Es en el contexto de una iglesia. Así que eso vamos a enfatizar todo el tiempo. Y también yo creo que no lo practicamos como la Biblia nos manda, en parte porque no nos sentimos capacitados. Entonces, un poco la esperanza de dar un curso así es equiparles a ustedes para cumplir lo que Dios siempre les pidió que hagan, para que lo hagamos bien, ¿no? Para edificarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros y amonestarnos unos a otros. En toda sabiduría, ¿no? Como Dios nos manda. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Y a medida que yo voy entonces explicando, vamos desarrollando unas diapositivas. Y también vamos a ir haciendo nexos con la versión de la Biblia de Reina Valera, que es la que voy a usar. Bueno, ¿qué es aconsejar entonces según la Biblia? Vamos a usar, me ha gustado mucho la definición que da Hedt Lambert. Este libro ahora está en español, es muy interesante. Una teología de la consejería bíblica. Dice los fundamentos doctrinales para un ministerio de consejería. Lo que hace este autor, y es el único libro que hay en español de este tipo, en inglés hay otros dos más, es ir viendo cada doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, de las escrituras primeras, de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, etcétera, de la Iglesia, del pecado, de la salvación, de la santificación, en relación a la consejería bíblica. Pero bueno, cuando comienza la introducción, él da una definición para mí muy interesante que nos va a servir. Dice, la consejería es una conversación en la que una persona con preguntas, dificultades y problemas, noten, preguntas, dificultades y problemas, busca la ayuda de alguien, creyendo que esa persona puede brindarle respuestas, soluciones y ayudas. Bueno, él lo hace a propósito, él hace esta definición completamente amplia, digamos, sumamente inclusiva. Noten que ni menciona la Biblia, ni menciona a Dios, ni cristianos, ni el Espíritu Santo, ni nada. O sea, esto es general. O sea, una persona está siendo aconsejada cuando busca ayuda a alguien que cree esa persona que le puede ayudar y se acerca con sus preguntas, dificultades y problemas. O sea, es una definición, vamos a analizarlo un poquito, es una definición sumamente inclusiva. O sea, habla de todo tipo de personas. Puede ser una persona con, no sé, un título de una universidad, especializado, un profesional, puede ser tu papá, tu abuelo, no sé, puede ser un vecino, puede ser tu jefe, a quien recurrís con una inquietud, no se limita esta definición a consejeros profesionales. Se refiere a todo tipo de personas y todo el tiempo, todo el tiempo nosotros en nuestras interacciones con otros, de alguna u otra manera solemos escuchar lo que otros nos dicen. Bueno, pedir sugerencias, pedir consejos, pedir opiniones, y a veces nos dan sin que pidamos nada, ¿no? O sea, todo el tiempo está esta dinámica de consejero aconsejado, digamos así, ¿sí? Puede ser de manera formal o de manera informal. ¿Sí? Un nene que viene de la escuela y en la mesa comenta que ese día en la escuela los compañeros se burlaron de él, que él no quiere más, por esa razón, o quiere que lo cambien de escuela, en ese momento ese niño está pidiendo a sus papás consejos, obviamente. Aunque no le dice, por favor, denme un consejo. Pero está, por decir así, estableciendo la situación para que los padres le digan cómo manejar esa situación. Un jefe que llama a un empleado a su oficina para evaluar cómo está rindiendo en su trabajo, bueno, está, sin proponérselo, estableciendo un contexto, un escenario de consejería. Y así, ¿verdad? Una mujer que se encuentra con una amiga en el supermercado y le dice que ya no aguanta más y que decidió divorciarse. De alguna manera, al hacer ese comentario, está pidiendo consejería. O está abierto para que alguien le dé su opinión, ¿no? Y así, en todo tipo de circunstancias, formales e informales, se practica la consejería. Lo importante es discernir eso, ¿sí? Acá no distingue el religioso secular, tampoco distingue si es un contexto sumamente amoroso, relacional, en medio de una amistad o en una relación de profesional, hasta con un pago de por medio, ¿no? Podemos pensar también acá en esta definición, qué interesante. Acá hay dos tipos de, dos aspectos, digamos así, dos tipos de personas. La primera parte, por eso yo lo dividí en tres. La primera parte, para que se reestablezca esta relación de consejería, tiene que haber una persona necesitada. Tiene una persona con inquietudes, una persona que tiene preguntas, problemas o dificultades. Y esto es muy importante también pensar que para que sea una relación de consejería más o menos extensa, la persona que tiene estas dificultades debe reconocer que las tiene. Si la persona está mal pero cree que está bien, si es una persona, no sé, supongamos tiene un problema serio con la ira, pero él piensa o ella piensa que eso es normal, es probable que no pueda haber mucha consejería. A lo sumo habrá una confrontación de un hermano, una hermana que amorosamente le quiera ayudar, pero si no reconoce, probablemente esa relación no prospere, digamos, en el sentido de que se establezca una relación de consejería, ¿no? Es importante que la persona reconozca, es muy importante. Lamentablemente, todos sabemos por experiencia que nos estamos rodeados de personas que necesitan ayuda, pero no la aceptan, no la requieren. Eso en alguna otra clase lo vamos a conversar. Yo creo que también es un arte, si nosotros crecemos como consejeros, y es, yo creo, una obligación de nosotros como pastores, de cuando nos encontramos con gente así y nos encontramos, que no cree que necesite ayuda. Encontrar la forma de que Dios nos use para que la persona se dé cuenta de su necesidad. Y gracias a Dios, ese es uno de los ministerios de la palabra, y de nuevo es una de las grandes bendiciones de hacer este consejería en el contexto de una iglesia local. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que creemos en la misma iglesia en la que vamos, pero la persona no ve su problema. Bueno, es cuestión de tiempo. Y está expuesta al ministerio de la palabra, la parábola tarde o temprano la va a redarguir. Le va a mostrar su orgullo, le va a mostrar su egoísmo, le va a mostrar, etc., su lascivia, su vanidad o lo que sea. Sobre todo, como dice Jerry Bridges, los pecados respetables. Esos pecados que no nos escandalizan, ¿verdad? Pero que todos, en una medida u otra, en algún momento luchamos. Entonces, es muy interesante, de nuevo, vamos a ver en un momento que se requiere para que la consejería sea como la Biblia nos manda, tiene que estar hecho en un contexto de amor, de aceptación, de ternura. Entonces, tampoco es deseable que nosotros nos acerquemos a una persona tratando de convencer que está en un problema si la persona no acepta que está. Es muy difícil mantener esa relación afectiva con una persona que no quiere que se le ayude. Más probablemente, si es una persona que está en la misma congregación, más probablemente termine eso probablemente en una disciplina bíblica, con una persona que se niega a dar el brazo a torcer, digamos. Ya sería otro aspecto, pero no una relación de consejería. En segundo lugar, acá se habla también de personas que tienen, se supone que tienen respuestas, tienen soluciones, son capaces de ayudar. Dice la última parte, creyendo que esta persona puede brindarle respuestas, soluciones y ayuda. Eso es muy importante. Y tampoco estamos hablando de alguien profesional. Por eso acá dice creyendo. Es condición suficiente que el que busca consejo crea que el otro le pueda ayudar. Entonces ya, a lo mejor es un desastre el consejo que recibe. Pero el aconsejado cree que le van a ayudar, entonces busca el consejo. Y es consejería, pero no es bíblica, no es buena, pero es consejería al fin. Dice este hombre, Hedt Lambert, la consejería es una conversación que un aconsejado sostiene con una persona que cree que es un consejero. Que cree, de nuevo, que es un consejero. Y de alguna manera lo es. Satanás fue un consejero de Eva allá en el jardín del Edén. Pedro le aconseja a Jesús que ninguna cosa, que jamás te acontezcas algo así. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero Pedro se atribuyó en ese momento el rol de consejero y en el de Jesús que no haga semejante cosa de ir a la cruz. Entonces la pregunta que nos hacemos con esta definición tan amplia es que habría que agregarle a esta definición para que esa consejería sí sea bíblica. Y bastante, si lo queremos responder de una manera muy sencilla, es, por supuesto, el uso de las escrituras. Que esa ayuda, que esas respuestas, soluciones y ayuda vengan de las escrituras. Y no de las opiniones subjetivas de nadie. Aunque uno crea que son valiosas. Que vengan de las escrituras. Y eso hace que mi consejería sea bíblica. Si yo digo lo que Dios dice. Aplicado a esa situación que me están explicando, o que yo percibo y que juntos tratamos de entender con el aconsejado. Entonces vamos a vamos a usar el resto de esta clase a tratar de ver lo que la Biblia dice sobre la consejería y tratar de definir. Es muy interesante que la Biblia utiliza la palabra que se utiliza en la Biblia para la palabra griega, el verbo griego para aconsejar es la palabra nouteteo. Nouteteo tiene que ver es una palabra muy amplia tiene que ver con la palabra con la idea de gnosis de conocimiento pero la idea es muy amplia es muy rica esta palabra implica la idea de confrontar implica la idea de querer ayudar a alguien a cambiar pero también incluye la idea de ternura de afecto de un compromiso amoroso con la persona a la cual uno está confrontando muy interesante y vamos a analizar entonces algunos aspectos de cuánto de cuándo se usa esta palabra no se usa o sea se usa más más veces de la que yo voy a explicar pero vamos a limitarnos a las vocaciones más valiosas en primer lugar vamos a seleccionar tres 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 citas que nos hablan de que es lo que se espera la Biblia espera que un pastor o anciano aconseje es una responsabilidad de un líder de la iglesia de los líderes de la iglesia o sea que le llamemos pastores le llamemos ancianos sabemos que el mismo rol la misma persona los ancianos o pastores deben aconsejar deben practicar no uteteo y vamos a ver en primer lugar el apóstol Pablo si allí en Hechos 20 ustedes se acuerdan cuando se junta con los ancianos de la iglesia de Éfeso dice en Hechos 20-31 por tanto velad se está despidiendo de los ancianos y le dice velad ustedes ancianos acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno esperen que perdón que no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno esta palabra amonestar es la palabra es la palabra no uteteo Pablo dice que de noche y de día no ha dejado de amonestar con lágrimas a cada uno y está hablando entendemos acá de un ministerio personal persona a persona y habla y explica en todo este contexto que él no solo ha enseñado públicamente sino también por las casas que ha llorado con las personas con lágrimas dice acá hablando de nuevo muy interesante amonestar con lágrimas este es de nuevo no es una sorpresa que esta palabra que siempre incluye ternura afecto un genuino interés por el otro que relacione con lágrimas esto cuando usamos la palabra confrontar o amonestar a veces nos da la sensación de un reto bueno no es el caso de esta palabra es algo afectuoso siempre estar rodeado de afecto en segundo lugar vemos el pasaje de Colosenses 1.28 noten que dice Pablo y tienen que ser apuesto Pablo está de alguna manera definiendo en qué consiste su ministerio y estaba hablando que su ministerio está centrado en las personas de Jesucristo entonces dice a quien anunciamos a Jesucristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría noten que él dice que anuncia ese es el verbo principal de dos maneras anuncia a Cristo enseñando a todas personas y también amonestando que es neuteteo esa es la idea en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es decir es parte Pablo como como anciano como misionero pastor que se da cuenta que la manera de ser él un instrumento de Dios en la madurez llevando a la perfección a la madurez es la idea de los creyentes no es solo enseñar no es solo predicar sino también tiene que ver con amonestar o aconsejar a todo hombre dice acá enseñando a todo hombre en toda sabiduría y bueno implica acá también que eso es un tremendo esfuerzo para lo cual también trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente y habla de un esfuerzo muy grande y finalmente en este rubro de lo que debe hacer un anciano primera tesalonicense 512 noten como dice os rogamos hermanos dice Pablo que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan neuteteo noten de alguna manera define a los líderes de la iglesia son los que presiden trabajan los que trabajan en la obra presidiéndose estando al frente y amonestando a toda la iglesia aconsejando de alguna manera muy interesante entonces es una responsabilidad de los líderes de una iglesia es hacer consejería aconsejar a los hermanos en segundo lugar y asombrosamente quizás para algunos la Biblia si bien hace este hincapié en los líderes también menciona que lo debe hacer cada creyente noten ustedes Romanos 15-14 que vamos a volver en un rato más tarde pero dice el apóstol Pablo dice acuérdense que cuando Pablo escribe Romanos él todavía no los había visto cara a cara no los conocía no los había visitado él le manda una carta a una iglesia que no conoce sabe que existen pero no los conoce y entonces dice pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros ahí está Neutetea la palabra amonestaros los unos a los otros y está hablándole a los hermanos a todos los hermanos de la iglesia a todos los creyentes varones o mujeres todos ellos se deberían amonestar unos a otros y da de alguna manera dos condiciones para hacerlo bien que estéis llenos de toda bondad y llenos de todo conocimiento miren que interesante este balance en el libro de proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado acuérdense Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad acuérdense y se nos habla en la Biblia todo el tiempo de estas esta combinación maravillosa del conocimiento a la verdad junto con la misericordia el amor la gracia la bondad que es lo que dice acá para que nosotros seamos útiles en este ministerio necesitamos crecer en amor crecer en bondad y también necesitamos crecer en conocimiento y vamos a usar este pasaje lo voy a mencionar en un momento al final porque vamos a usar de alguna manera estos dos elementos que necesitamos para ser buenos consejeros para de alguna forma también estructurar nuestra clase en dos semanas más toda la clase va a ser acerca de cómo crecer nosotros en bondad cómo podemos mejorar en esa área de nuestra vida para justamente ser más útiles para que las personas lo que digamos correctamente que también debemos tener conocimiento sea recibido por la persona cuando lo que decimos lo decimos de manera fría áspera por lo general no surte efecto no es bien recibido es rechazado entonces también es un área en la cual nosotros también debemos ser entrenados debemos crecer y por supuesto en el conocimiento creo que muchos de nosotros en la iglesia no practicamos este ministerio de amonestarnos unos a otros porque tenemos dudas en cuanto a si conocemos lo suficiente así que de eso vamos a a procurar suplir Colosenses 3.16 un texto hermoso y muy conocido dice Colosenses 3.16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros todos enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría esta palabra exhortándoos es neuteteo habíamos en otros pasajes traduce amonestándoos y acá es exhortándoos es lo mismo la idea otra vez es noten que Pablo decía que él anunciaba a Cristo enseñando y amonestando y acá en la misma en esta misma carta en el capítulo 1 dice que ahora eso tienen que hacer todos los creyentes y acá el requisito es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros interesante de alguna manera también hablando en armonía con Romanos 15.14 necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros y la palabra morar ahí es muy significativa porque no es solo conocerla sino la idea es la idea de morar ahí es morar como dueño no como huésped la idea es que la palabra tiene cierta capacidad de dirigir nuestra vida nosotros le hemos dado ese lugar a la palabra de Cristo que sea la que manda nuestra vida entonces al ser así las cosas estamos capacitados para enseñarnos y exhortarnos unos a otros la llenud del Espíritu Santo en definitiva es de lo que está hablando aquí y un pasaje más sobre este punto 1. Tesalonicense 5.14 dice también os rogamos hermanos de nuevo hermanos noten estamos defendiendo el punto de que todos debemos hacer esto os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles 6 pacientes para con todos bueno este es un texto precioso no he preparado ninguna clase sobre esto pero puede ser que lo hagamos porque acá algo además de usar la palabra nocteteo que es amonestéis que amonestéis a los ociosos noten acá hay personas que están acá la palabra ociosos si mal no recuerdo quiere decir los que están fuera de línea pero está hablando de personas que no están haciendo lo que deben y necesitan ser amonestados con amor pero tienen que ser amonestados lo hacen los hermanos no los líderes solamente que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todo algo valioso de este pasaje en el contexto este de aprender a aconsejar es que de alguna manera nosotros para mejorar también como consejeros tenemos que aprender a discernir si una persona necesita una amonestación si necesita aliento si necesita que lo sostenga y bueno acá dice que todos necesitan paciencia interesante también sobre este aspecto de la bondad que seáis pacientes para con todos es decir aun cuando amonesto a alguien lo hago con paciencia no frustrado no porque me molesta sino porque realmente quiero ayudarle y entonces expreso parte de la bondad en forma de paciencia hacia esa persona bueno algún día de pronto nos metemos acá sobre o usamos este pasaje podemos como no acerca de discernir creo que va a ser en la segunda parte de esta clase discernir este ya no cuando alguien me viene a pedir consejo a mí sino cuando yo de alguna manera quiero este que Dios me use aunque la persona no se dé cuenta de su problema me use a mí para para que la persona cambie y sea santificada entonces también necesito aprender a distinguir que necesita cada uno en cada caso en fin y un aspecto más de esto de aconsejar no uteteo que ya lo he venido diciendo es que siempre se hace motivado por amor si no está motivado por amor yo he aprendido lamentablemente por mi mala experiencia pero hoy lo practico que es lo mejor es esperar 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 hasta yo estar en la actitud apropiada para acercarme a una persona porque si no no va a resultar en edificación probablemente es el inicio de un conflicto si no lo hago con amor noten pasajes primero a Corintios 4.14 dice Pablo a los Corintios que fue los amonestó y mucho no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros no uteteo como a hijos míos amados noten el amor ahí y la paciencia no los quiero avergonzar no es mi intención yo los estoy confrontando como a hijos míos amados amor ¿sí? noten 2 Tessalonicenses 3.15 y está hablando acá de alguien que no quiere trabajar acuérdense ustedes en los versículos anteriores verso 10 dice que no quiere trabajar que no coma etcétera y dice que debe esa persona debe ser confrontada fuertemente si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a este señaladlo y no juntéis con él para que sea vergüence bueno acá está hablando más de la disciplina bíblica ¿sí? esto lo ejercitan las autoridades de la iglesia más no lo tengáis por enemigo sino amonestable no te teo como hermano con afecto ¿sí? que la idea es ganar al hermano aún en la disciplina que es un paso un poco más duro y triste dice si te oyere habrás ganado a tu hermano Mateo capítulo 18 ¿sí? siempre ese es el objetivo edificar al otro siempre estamos motivados para hacer las cosas como Dios quiere para ser bíblicos por el amor a Dios con toda la fuerza con toda la mente y todo el corazón y por el amor al prójimo como nosotros mismos haciendo eso cumplimos toda la ley dice el Señor ¿sí? bueno un poquito más de este tema de Neuteteo ¿sí? yo uso la palabra así me estoy apoyando en los hombros de un hombre llamado Jay Adams Jay Adams publicó creo que en 1972 un libro que revolucionó la consejería no quiero extenderme en esto pero un poquito de historia ¿no? antes de Freud antes del psicoanálisis y todo este auge moderno de la psicología ustedes saben Freud fue el precursor la consejería estaba de alguna manera confinada era exclusiva de los pastores los ministros los ministros de la palabra en los consejeros una persona necesitaba ayuda espiritual iba a una iglesia buscaba la ayuda del ministro y tenemos hermosos ejemplos en los puritanos en los escritos de los puritanos si alguno quiere leer y profundizar esto busque la consejería bíblica y los puritanos de Timothy Keller eso fue un artículo publicado en un journal en una revista teológica el journal de la consejería bíblica pero alguien lo tradujo y está en PDF dando vueltas por todo internet es un apunte largo pero muy 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 valioso mostrando como los puritanos hacían consejería si ustedes a lo mejor hay muchos jóvenes antes de empezar la clase seguramente muchos de ustedes han leído a John Owen el tratado de él en español hay muchos traducidos ya en forma abreviada los puritanos tenían el problema que eran muy este muy verborrados tágicos digamos muchas muchas veces mucha vuelta y mucha repetición y muchos puntos a veces hacen no sé 15 puntos de un asunto que cuando uno lo está leyendo no difiere no ve que no es el punto 8 el mismo que el punto 5 con otras palabras pero era el estilo de antes y entonces en español sobre todo se está traduciendo adaptaciones o sea simplificaciones John Owen tiene un libro muy lindo que se llama La mortificación del pecado y otro que se llama La tentación y es un muy buen ejemplo de cómo los puritanos aconsejaban en esos casos también está el pastor reformado Richard Baxter hermoso es un lindo ejemplo también de la consejería aún el progreso el peregrino de John Bunyan es un muy buen ejemplo de cómo él si bien es toda una alegoría pero de cómo él aplica la doctrina de la santificación progresiva a la vida cristiana etcétera busquen ese artículo si les interesa pero qué pasa a partir de Freud es como que Freud así como años antes de Freud me parece que unos 20 años antes apareció la teoría de la evolución que parece que era como que los inconversos estaban necesitando algo para no creer en Dios y justificarlo digamos porque la Biblia dice que es una decisión moral no creer en Dios es alguien que no quiere creer en Dios pero bueno la teoría de la evolución vino a suplir digamos así argumentos necesarios hacía 20 años después de Darwin aparece Freud y parece que dio las herramientas para sacarse de encima de una vez por todas a los pastores y para poder tener consejería secular sin los pastores asombrosamente menos de 100 años después de Freud los pastores se entrenan en las ideas de Freud para aconsejar a la gente es como es asombroso es increíble la falta de fe en la suficiencia de las escrituras que Dios con las escrituras nos ha dado todo lo que necesitamos para ayudar a otros a crecer a cambiar a ser semejantes a Cristo entonces decía yo este señor Jay Adams en 1972 él estudió psiquiatría creo yo pero él un hombre creyente defensor de la suficiencia de las escrituras propuso al mundo evangélico usar solamente la Biblia como como recurso para aconsejar y él entonces utiliza este concepto él rescata esta idea y él dice que la consejería que él propone porque ya había cuando él saca su material y hace este llamado tan tan vemente a volver a las escrituras ya había terminología como consejería cristiana y consejería bíblica que se aplicaba a otras cosas que era en realidad una mezcla una ensalada de psicología freudiana y de otros psicólogos mezcladas con la Biblia entonces él llama a su sistema consejería nautética y él hace este énfasis que estamos haciendo acá con la palabra nauteteo consejería nautética es consejería justamente basada en la Biblia en este concepto de exhortarnos o amonestarnos unos a otros entonces veamos un poco más para que esto quede claro básicamente la idea en la Biblia de la palabra nauteteo implica tres aspectos primero sí o sí tiene que haber cambio si una persona cuando aconseja no está realmente motivada para que su aconsejado sea más como Cristo entonces no es consejería nautética no es consejería bíblica la gente puede cambiar sin la Biblia una persona puede dejar de fumar algunos lo hacen por medio de hipnosis de otro tipo de terapias y cambia pero no seas nadie puede por medio de esas terapias santificarse cambiar a la imagen de Cristo no es el objetivo nunca pensó en eso Freud ni Carl Jung ni Rogers ni Skinner ni ningún otro padre de alguna escuela psicológica de ninguna manera la consejería para que sea bíblica tiene que buscar el cambio a la imagen de Cristo o sea ser parte de la santificación en segundo lugar este aspecto de nauteteo implica siempre que se va a realizar una confrontación y en tercer lugar como ya dijimos la motivación siempre es el interés por el bienestar del otro entonces vamos a expande un poquito más acá algo y después vamos a analizar en lo que queda de la clase de hoy estos tres puntos el objetivo que debe ser el cambio el instrumento que se utiliza que es una confrontación verbal o el medio digamos así el instrumento es la palabra de Dios el medio debe ser una confrontación verbal y por supuesto la motivación debe ser el interés genuino el amor el amor al prójimo verdaderamente entonces analizamos un poquitito más este aspecto de nauteteo que es tan rica la palabra que a veces traduciéndola se pierde el significado la idea siempre que se aplica a esta idea de nauteteo exhortar o amonestar es que hay pautas y actividades pecaminosas en la vida de la persona que está buscando consejos que Dios quiere cambiar siempre es así o sea detrás de este problema hay pecado hay una pauta o una actividad pecaminosa y por eso se van a usar las escrituras y por eso va a haber una confrontación para ayudar a esa persona a vencer ese pecado o ese hábito pecaminoso a eso nos referimos con pautas también implica siempre pero presupone que este cambio puede ser realizado por medio de una confrontación verbal de esa persona que está en problemas usando las escrituras cuando el consejero por supuesto conoce las escrituras está lleno de conocimiento de ellas y las administra en el poder del Espíritu Santo en oración y por supuesto confiando que el Espíritu Santo es el que en definitiva va a usar esa palabra para penetrar y llevar a esa persona a esa claridad mental que se llama justamente redarguir la palabra que la hace ver dice que disierne las intenciones y los pensamientos del corazón esa palabra que es más importante que es paga de dos giros y penetra hasta partir del alma las coyunturas y los tuetes nos dice y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ayuda a la persona a verse como dice Santiago también como un espejo y uno se ve como es en tercer lugar como estamos diciendo esta confrontación está hecha por un consejero que también es un pecador y que se considera a sí mismo y entonces habla con un espíritu de mansedumbre que ha primero sacado la viga de su ojo para ver con claridad la paja del ojo ajeno es una condición necesaria entonces por más preparación y capacitación que tenga el consejero no deja de ser un pecador y en el contexto de una iglesia local no deja de ser un hermano de esa persona y que probablemente la semana siguiente necesite él ser confrontado por esa persona que la semana anterior necesitaba consejo entonces siempre se hace de una forma amorosa humilde agregaría yo interesada familiar en un aspecto en el contexto de hermandad de interés genuino de amor de amor de espíritu de ese espíritu de unidad que hay en una iglesia para bendecir al aconsejado entonces pensemos un poquito en estos tres elementos que dijimos que tiene que haber cambio que tiene que haber confrontación verbal y que tiene que haber un genuino interés pensemos primero en el cambio todo aconsejar sí o sí bíblico tiene por objetivo el cambio un cambio cambio en la manera de pensar y cambio en la manera de actuar a veces uno o los dos a veces ambos claramente si el elemento de cambio no está sea lo que sea que uno haga sea lo que sea que uno diga no es consejería bíblica sino se busca cambio y eso lo vemos de una manera muy linda y la semana que viene vamos a analizar más este pasaje en Galatas 6.1 noten ustedes dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo o sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las caras de los otros noten este aquí está implícito la idea de cambio ¿por qué? porque la persona está sorprendido en una falta ha caído en algo necesita ser restaurado y acá está la palabra restauradle la palabra restauradle implica la necesidad de cambio porque la palabra restaurar significa justamente eso reparar restituir esta persona que fue sorprendida en una falta y acá también lo vamos a analizar la semana que viene pero esto también esto implica que lo encontró no era un detective digamos no era la policía espiritual de la iglesia sino que fue algo de sorpresa fue algo inesperado ¿sí? no es que acá hay hermanos que se atribuyen el rol del Espíritu Santo entre nosotros y andan con la lupa analizando a cada uno a ver qué hace y qué no hace no 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 lamentablemente eso hacían los gálatas le voy un poquito para atrás para que ustedes lo vean perdón capítulo 5 al final casi dice porque vosotros hermanos cálatas 5.13 a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo y noten como como introduce Pablo un contraste pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también nos consumáis unos a otros ¿qué significa esto? si os mordéis y os coméis unos a otros que en este contexto de legalista porque ese es el tema de la carta de los gálatas legalismo las personas en un contexto así de una iglesia legalista que creen que se van ganando puntitos a los ojos de Dios por su por su desempeño se están comparando unos a otros y se están mirando mirá lo que hace este mirá lo que hace el otro mirá este mirá esta mirá esta como viene vestida qué barbaridad qué qué cosa increíble y esta chica dice que ama a Dios mirá cómo está y está allí uno mirando lo que hace el otro y usando las debilidades de otro para uno jactarse y elevarse eso es dice acá eso es lo contrario amar al prójimo como uno mismo eso es morderse y comerse unos a otros dice Pablo entonces empieza justamente sin sin cambiar de tema empieza a hablar de lo que es la sobra de la carne y las sobras del espíritu y lo que es andar en el espíritu es andar en la carne para mostrarles que esa forma de actuar en una iglesia no es espiritual y entonces después que habla de la carne y del espíritu entonces retoma el tema que cuando alguien ve a otro en una falta cuando alguien que se cree maduro ve a otro en una falta no se compara y lo come digamos así lo devora hablando por detrás criticándolo murmurando sino que se acerca si alguno fuera sorprendido en alguna falta se acerta de que se pretende ser maduro o sea el espiritual que tiene el espíritu santo para restaurarle con espíritu de mansedumbre con amor pero buscando cambio buscando que esa persona salga de esa situación donde ha caído considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado acá está el aspecto del afecto del amor de la humildad lo vemos después un poco más pero un poco está implícito de nuevo ahí no está la palabra de nuevo perdónenme acá no está la palabra nauteteo está la palabra restaurarle creo que es la palabra catartizo que es otra vez lo que decíamos es restituir a una posición de utilidad y eso es lo que significa la palabra esta palabra se usa en los evangelios cuando dice que Jesús encontró a los discípulos remendando las redes esa palabra remendando es catartizo la misma palabra que estaban reparando las redes porque agujereadas no sirven para pescar entonces las estaban cociendo esta palabra se usa en la literatura griega para hablar de un médico que pone un hueso en su lugar de nuevo un brazo salido de su lugar no sirve produce una incapacidad una discapacidad necesita ser restaurado tiene que cambiarse esa situación bueno esa es la palabra que causa Pablo entonces de nuevo está implícito el que se acerca a otro para aconsejarle quiere ayudarle le quiere cambiar para bien para que Dios lo vuelva a usar restaurar implica entonces necesidad de cambio y como estoy diciendo la palabra esta catartizo habla de algo o alguien que ha perdido su utilidad algo sería la red bueno alguien esta persona que ha caído en alguna falta y necesita ser restaurado o cambiado en algo o alguien que como resultado entonces de esa ayuda vuelve a ser útil para el propósito por el que fue hecho esa es la idea y eso es necesario en la iglesia es muy necesario bueno pensemos un poquito en en la necesidad que nosotros tenemos de consejo parte del consejo debe ser preventivo y eso es lo que debe hacer un papá como vemos en proverbios todo el tiempo hablando de su hijo ten cuidado con esto cuando te pase esto cuando los pecadores te inviten acá no acepte cuando te propongan esto no lo hagas no te creas cuidado cuando tenés cuidado de querer hacerte rico demasiado rápido no sé prudente y desiste etcétera preventivo pero también hay un consejo que es curativo bueno el nauteteo este este consejería nautética es curativa no preventiva el aspecto de esta palabra es confrontar a alguien cuando ya está en un problema no es para evitar que esté en un problema eso puede ser la enseñanza y otros aspectos de las escrituras pero esto es cuando alguien ya cayó en un problema entonces necesita necesita ser curado digamos así restaurado sanado se refiere a situaciones en las cuales uno se ha acarreado los problemas sobre sí mismo por un pecado o su propio pecado que ha cometido uno está metido en un problema porque ha pecado o por las respuestas pecaminosas a situaciones circunstancias problemas presiones que uno no había causado muy interesante ya veremos en algunas clases hay personas que que por supuesto están en problemas porque se han metido solitos en pecados y eso trae consecuencias pero hay personas digámoslo así que se sienten víctimas porque no ellos no tiraron la primera piedra alguien los ofendió alguien los hirió alguien los traicionó y entonces ellos respondieron a ese estímulo a esa ocasión de una manera pecaminosa y se han metido en un problema pero lamentablemente y esto es un problema con las esta según dos casas a veces esas personas no se sienten como causantes de un problema se sienten víctimas porque ellos no iniciaron ese problema y a veces eso hace que también resistan el consejo y sientan que cuando alguien con amor les quiere mostrar su responsabilidad se ofendan y digan pará no te dije que yo no fui el que le hizo esto a mí me lo hicieron bueno sí pero vos respondiste pecaminosamente y la otra persona que te hizo esto no está acá yo no la puedo ayudar pero sí te debo ayudar a vos que has reaccionado pecaminosamente y si no arreglas esto tu vida va a empezar a tener consecuencias si es que ya no las tiene ya así que bueno en este aspecto curativo de alguna manera miramos ambos asuntos no nos preocupa tanto quien inició el problema sino nos preocupa si la persona está actuando de manera pecaminosa sea que empezó de manera pecaminosa o sea que reaccionó de manera pecaminosa esa persona necesita darse cuenta y cambiar a una alternativa bíblica de manejar las cosas la persona que necesita neutesia o que sería el sustantivo neuteteo consejería en una forma u otra ha estado pensando y obrando pecaminosamente y ese es el punto y necesita ver con las escrituras necesita ser confrontado con las escrituras para que el Espíritu Santo de Dios le muestre su culpa su responsabilidad y entonces pueda arrepentirse confesar y cambiar es muy importante ese detalle ya lo veremos el consejo aconsejar bíblico tiene por objetivo cambiar las cosas dos cosas por medio de la confrontación o sea el pensar pecaminosamente y el obrar pecaminosamente ambas cosas son importantes en la consejería bíblica si solo cambiamos la conducta es cuestión de tiempo que vuelva a repetirse esa conducta nosotros somos más que solo acciones nosotros en realidad dice el proverbio 423 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida el aconsejar que se ocupa solo de las acciones es muy simplista y no logra cambios duraderos porque las personas no solo actúan pecaminosamente sino que piensan y son motivadas pecaminosamente y a eso apunta la Biblia siempre para que haya un verdadero cambio ya lo vamos a ver en distintas distintas clases en segundo lugar no solo está el elemento de cambio sino el elemento de confrontación decimos que el nouteteo este de amonestarnos o exhortarnos siempre implica un contacto verbal un contacto personal verbal cara a cara es el medio que Dios usa para el cambio y bueno esto nos cuesta y mucho y por eso no lo practicamos demasiado tenemos miedo claro que sí de generar agrandar un conflicto agrandar un problema que la persona a partir de ese momento nos desprecie dice en proverbios corrige al sabio y te amará y agrega no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca y uno sabe también por experiencia que muchas veces ha ido a corregir a alguien a confrontar con amor con conocimiento llena de bondad llena de conocimiento y la otra persona a partir de ese momento te tomó por enemiga o por enemigo por el orgullo bueno la confrontación bíblica implica un encuentro personal cara a cara sí o sí sí un consejero confronta al aconsejado con principios bíblicos que muestran las escrituras los principios bíblicos que se aplican en su situación de manera verbal así lo debe hacer cara a cara es casi hay un paralelo enorme entre la predicación expositiva que es pararse en el púlpito mostrando lo que la Biblia dice lo que Dios dice no lo que yo pienso sino lo que Dios dice con sentarse cara a cara con una persona que me habla de un problema me pide ayuda yo trato antes de apresurarme abrir la Biblia empiezo a preguntar a indagar averiguar tratando de que me explique bien tratando de entender toda la situación y entonces recién ahí abro la Biblia y le muestro con las escrituras lo que Dios dice sobre su situación con la esperanza de que el Espíritu Santo utilice la palabra para traer esa claridad ese darse cuenta ese volver en sí que lleva a la persona a arrepentirse y entonces iniciar a partir del arrepentimiento y la restauración de parte de Dios iniciar un proceso de cambio no hay idea de esperanza no hay idea de aspereza perdón o desafío implicado en el concepto de confrontación la palabra para nosotros confrontación es algo rudo parece que fuera algo 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 tenso bueno no es la idea en la palabra nauteteo sino es como dijimos nosotros es algo motivado por amor si es más bien como un diálogo que busca ayudar a la persona en donde el consejero está a cargo y el tema de la consulta o diálogo es la necesidad de cambio en la vida del aconsejado de nuevo motivado con genuino amor porque la persona resuelva ese problema es un término cálido neuteteo o nautesis usado por los padres que es para tratar a los hijos y los hermanos a los otros hermanos por interés motivados por interés y afecto y ese es el tercer punto el tema del interés y el afecto siempre debe estar presente el interés y el afecto acuérdense romanos 15-14 porque estoy seguro hermanos de que ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento de manera que podáis amonestaros unos a otros llenos de bondad siempre debe estar presente el interés y el afecto si no está presente entonces la confrontación es estéril es fría es como sin vida es profesional áspera y genera a veces una grieta entre las personas no logra lo que se propone lamentablemente el interés por el otro el deseo ardiente y el esfuerzo incansable de aliviar la miseria que las pautas de vida pecaminosa han infligido sobre el otro son realmente lo que distinguen el consejo bíblico neutético realmente nosotros sabemos dice proverbios creo que es 13-15 el camino de los transgresores es duro el camino de los transgresores es duro sabemos que es así y sabemos que la persona si nadie se le dice si nadie se acerca y le dice va a tener problemas va a sufrir y nosotros nos acercamos arriesgando incluso que la persona lo malentienda y se enoje con nosotros nos acercamos a decir lo que la persona necesita escuchar procurando que eso se diga con amor no sea que por la forma que lo diga sea rechazado y no por lo que se le está diciendo no el contenido y finalmente entonces está claro que esta forma de aconsejar siempre tiene que ser para que sea bíblica siempre tiene que ser usando la palabra de Dios la palabra de Dios se nos dice tiene poderes vivas y eficaz la palabra de Dios edifica actúa poderosamente en los creyentes en vosotros los creyentes dice Pablo y entonces usamos la palabra de Dios porque la palabra produce cambios porque es dice Pablo cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil la palabra es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir injusticia porque es inspirada por Dios porque es soplada por Dios porque tiene el mismo poder de Dios que sopló y fue hecho y entonces la usamos aprendemos a usarla apropiadamente como la espada del Espíritu para que Dios produzca esos cambios entonces lo que hacemos nosotros es aprender a administrar las escrituras a servir como dice MacArthur a veces dice nosotros no somos mozos no somos cocineros somos los mozos que servimos administramos la palabra de Dios y eso nos ayuda a ser humildes y mansos también como administramos la palabra de Dios bueno interpretándola mostrándole a la persona que queremos ayudar lo que significa un pasaje cómo se aplica su vida y aplicándola interpretándola y aplicándola ¿sí? de manera que la persona vea la conexión entre la palabra de Dios y lo que le está pasando ¿sí? por supuesto primero tenemos que ver nosotros y eso requiere cierta preparación cierta habilidad y por supuesto cierta yo diría hasta una vida de buscar de parte de Dios sabiduría ¿no? en entender el alma humana con la palabra el Espíritu Santo usa la palabra para iluminar tanto la mente del consejero como del aconsejado del que la recibe de modo que entonces la persona como que por primera vez como dice ¡ah! ¡guau! ahora lo veo ¡guau! tremendo nunca me he dado cuenta de esto ahora entiendo y eso lo hace el Espíritu Santo cuando es la persona es expuesta a las escrituras de manera apropiada y entonces la persona es redarguida por el Espíritu Santo y es dirigida hacia el cambio que Dios requiere eso es eso es lo que significa redarguir y corregir ¿sí? es por eso que nosotros los consejeros oramos oramos para que Dios nos ayude para entender pero también para que Dios nos use ¿sí? que Dios nos use como instrumentos que mantengamos la humildad que mantengamos el amor que no perdamos la paciencia y que también ayude a la persona iluminándola al aconsejado para ver que le convenza de pecado que utilice los sermones la comunión de los santos la santa cena ¿sí? la disciplina bíblica todos los elementos que Dios ha establecido en una iglesia para que la persona de alguna manera despierte a su realidad espiritual siempre se usa la palabra siempre en la consejería bíblica ¿sí? y ya cité recién 2 Timoteo 3 16 y 17 que dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar es decir para mostrar la verdad para redarguir eso es confrontar a uno con su situación real como un espejo para corregir no solo te deja viendo quién sos la vida no solo es un espejo que te muestra sino en un sentido es te acerca el jabón para que te limpies eso sería corregir y después dice para instruir en justicia bueno para que no te vuelvas a ensuciar caminar en el camino que Dios estableció esas son estas cuatro funciones de las escrituras que menciona el apóstol Pablo y en el verso 17 dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios y acá el hombre de Dios en las epístolas pastorales es el ministro pero un hombre de Dios es un hombre que trata de servir a otros en el nombre de Dios sea perfecto la idea no perfecto que no cometés errores sino completo enteramente preparado acá define lo que es perfecto enteramente preparado para toda buena obra y también la frase buena obra en las epístolas pastorales tiene que ver con esto de por supuesto de servir a Dios y cuando yo me dispongo y oro a Dios para que me usen a aconsejar a otros yo quiero edificar otros hermanos y hermanas estoy procurando hacer buenas obras y la palabra me equipa perfectamente para eso alguna pregunta acá en el chat dice en Exo 18-19 Yetro aconseja a Moisés es muy lindo después véanlo Exo 18-19 es muy hermoso ese pasaje sobre todo porque Yetro viaja un montón para estar con Moisés y darle un consejo y se vuelve a su casa muy interesante muy muy interesante el interés demostrado por el suegro Yetro en su yerno Moisés para darle consejo muy lindo eso yo no encuentro una forma más superior de amarnos unos a otros que amonestándonos es muy lindo orar por otro por supuesto es muy lindo llorar con el que llora es muy lindo muy lindo reír con el que ríe es muy lindo compartir bienes materiales pero yo creo que la forma más elevada de amor es que yo esté dispuesto a involucrarme en tu vida para ayudarte aún arriesgando que vos pienses mal de mí pensalo y aprender a aconsejar para que yo pueda ser un instrumento que Dios me usa en la vida de otros es una manera amorosa de entender mi vida cristiana mi función en el cuerpo de Cristo y eso lo veo en Yetro Yetro tremendo el hombre va gasta dinero gasta se esfuerza no sé gasta viaja todo para dar un consejo para su yerno hermoso Romanos 15-14 dice habla también de que todos debemos conocer la palabra para poder amonestarnos unos a otros exacto bueno parte de este curso es ayudarte a vos a cada uno de ustedes ayudarnos a ver qué dice la palabra sobre cada cada asunto yo digo problemas frecuentes y cómo podemos aprender con la palabra a discernir las maneras habituales y reiterativas que tenemos los pecadores de pecar porque no es que hay infinitas posibilidades son bastantes limitadas las formas en que cada persona arruina su vida por causa del pecado y es muy necesario aprender a verlo en las escrituras para conectar y ayudar les quiero mostrar algo en la Biblia después les muestro lo que vamos a estudiar las siguientes semanas y después si aparece otra pregunta ponganla ahí por favor vamos de nuevo acá acá estábamos ¿verdad? sí miren vamos a Levítico 19 no sé si usted tiene la Biblia usted sabe que acá en Levítico 19 está el perdón está el pasaje de está el pasaje de amar al prójimo como a nosotros mismos ¿se acuerdan ustedes? Levítico 19 este acá está este amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿ven? es muy interesante este vamos un poquito para atrás en Levítico 19 ustedes van a notar si miran un poco el contexto de Levítico 19 está hablando todo del amor al prójimo justamente y después va a concluir amarás al prójimo como a ti mismo cuando sigues la miez de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni explicarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña o sea cuando estás cosechando algo deja un poquito sin cosechar si estás sacando fruto de un árbol deja un par de manzanas ahí y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás amar a los demás pensá que alguien que se está muriendo de hambre de pronto pase y lo recoja él yo Jehová vuestro Dios no gustaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro de nuevo amor el uno por el otro y no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de Jehová tu Dios de tu Dios yo Jehová no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana todas formas prácticas de amar al prójimo no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo sería tremendo sino que tendrás temor de tu Dios Jehová no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo todas formas de amar al prójimo noten no andarás chismeando entre tu pueblo no andarás chismeando entre tu pueblo eso es lo que está Pablo diciendo en Gálatas de que si os coméis y os mordéis unos a otros mirad que nos consumáis unos a otros no atentarás contra la vida de tu prójimo yo Jehová noten que raro esto no aborrecerás a tu hermano en tu corazón raro esto porque viene hablando del prójimo 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 y el golpe usa la palabra hermano no aborrecerás a tu hermano en tu corazón imaginate de nuevo vos sorprendes a uno en alguna falta yo veo de pronto un buen día no sé me voy a la ciudad de Carlado vecina donde yo vivo y un hermano que pensó que nadie lo iba a ver lo veo no sé con un cigarrillo en la mano imagina y yo pienso mal de la mano empiezo a pensar mal lo empiezo a aborrecer en mi corazón o me entero que un hermano le pidió prestado dinero en la iglesia a un hermano que es muy amigo mío y no se lo devolvió y yo me entero de eso y empiezo a aborrecerlo en mi corazón y dice no lo hagas sin cambiar de tema razonarás con tu prójimo o sea en vez de yo aborrecerlo la idea acá es que me me junte con él y razone con él noten la frase que usa lo confronto razonando con él para que no participes de su pecado para no quedarme con eso adentro no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo jehová me impresiona mucho me impresiona mucho en este versículo 17 y 18 la manera en que yo amo a mi prójimo como a mí mismo es cuando yo lo veo en una falta no lo aborrezco en mi corazón no ando chismeando entre el pueblo de lo que yo vi de esa persona sino que voy razono con él para no participar de su pecado no busco venganza lo quiero ayudar no guardo rencor sino que lo amo como a mí mismo en ese contexto se establece esta ley que después Jesucristo dice que junto con amar a Dios con estas dos cosas cumplimos toda la ley entonces la manera de nuevo noten acá la manera más preciosa más perfecta de amar a alguien es yo involucrarme en la vida de esa persona ayudándole a superar su pecado aconsejándole razonando con él dice acá confrontándolo auténticamente y este otro pasaje que a mí me realmente este pasaje motivó esto que estamos hablando que yo me pongo a estudiar esto creo que es 3.12 Hebreos 3.12 miren ustedes Hebreos 3.12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿sí? se endurece el corazón y empieza uno a sentir incredulidad o a dudar y a endurecerse se empieza a apartar antes contraste que no haya ni corazón malo ninguno de nosotros dice antes exhortaos acá es la palabra paracaleo no nauteteo exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado noten el antídoto en una iglesia para que ninguno de nosotros nos endurezcamos nuestro corazón se llene de dudas de incredulidad y se endurezca por el engaño del pecado dice acá es que nos exhortemos los unos a los otros cada día cada día es decir es una práctica frecuente en una iglesia y esto necesariamente implica que esto es una práctica espontánea natural no es profesional no es que cada día tenés que venir a la oficina al pastor pedirle que te agende para poder hablar con él sobre tus dudas tu incredulidad no primero que acá no habla del pastor sino unos a otros y habla de cada día diciendo cada vez que nos encontramos tenemos que estar procurando ayudarnos exhortarnos confrontarnos con la verdad de Dios para que no nos endurezca el corazón nuestro pecado tremendo tremendo la la urgencia que se dice acá en tanto que se dice hoy porque hay un peligro y bueno todos los aspectos acá son realmente impresionantes eso de cada día eso de unos a otros y de nuevo el contexto el peligro de no hacerlo es endurecernos por el engaño del pecado es llenarnos de incredulidad y apartarnos de Dios y le está hablando hermanos y da de hermanos no estamos pensando en hermanos bueno acá llegaron varias cosas contestamos esto y ya listo me quedo con esta palabra clave amor a la hora de aconsejar con motivación exacto muy bien y conocimiento obvio el amor solo engaña dice un dicho la verdad sola lastima es un balance entre los dos con misericordia y verdad se corrige el pecado el amor solo cuando yo estoy en un problema serio si yo estoy luchando no sé con la ira a mí no me ayuda que alguien me abrace nada más necesito que me ayude yo necesito ayuda concisa pero quiero que me la den en amor bueno le fui un poco para atrás ahí estamos Mariana Ibarra dice también mostrar amor es rindiendo cuentas ah ya lo había dicho perdón estábamos bien ahí bueno gracias son dos módulos cuatro meses cada uno sí gracias dice otro cómo hacer para poder confrontar en amor a otros sabiendo que probablemente yo también lucho con esos pecados la semana que viene porque vimos que vamos a ver los peligros los peligros y un peligro que yo yo voy a confrontar a otro y la otra persona por el orgullo se defiende y me ataca y termino me termino peleando y esa es la forma lamentablemente la forma en que manejamos a veces la consejería dentro del seno de un matrimonio yo le quiero ayudar a mi esposa a ver algo y ella me quiere vamos cambiamos ella me quiere ayudar a mí a ver algo que no está bien y cuando me lo dice aunque me lo diga con todo el amor del mundo reacciono mal porque me toca el orgullo y le digo algo y ella con eso que le digo también le toca el orgullo y me dice algo y ahí ya terminamos trenzados los dos así que claro tenemos que aprender a confrontar sin hacer más lío la semana que viene vemos eso ¿cómo poder aconsejar cuando uno no pasó todavía por la etapa y en la que otro está? bueno la autoridad de las escrituras no nosotros ejemplo aconsejar a alguien sobre la crianza cuando todavía no tenés hijos bueno no lo hagas en ese caso nos mejor aconsejarle que vaya a ver alguien que sí sabe que vos ves que es un ejemplo buenas noches Alfredo de la Costa se escucha bien qué bueno Ale y vamos a ver el manejo de las redes bueno yo es a los bueno lo buscamos no lo había pensado la verdad vale la pena hacer todo una sesión sobre no solo las redes sino el entretenimiento he leído bastante el tema hay todo hoy en día se investiga pero en cada universidad han hecho un departamento que se llama neurociencia neuropsicología y estudian mucho el tema del sueño y el tema del entretenimiento y por supuesto las redes y lo que llaman la dopamina y todos los estímulos que producen ciertas cosas que nos atrapan son adictivas porque generan en nosotros estímulos que de pronto leer un libro no genera nadie es adicto a leer libros no existe es muy trabajoso puede ser sí estaría bueno gracias bendiciones hermanos me va a ayudar mucho esto me estás contando como me estás me estás contando mucho buscar de Dios me volví una cristiana fría bueno gracias por decirlo Melina gracias por decirlo ojalá que el señor use esta clase y seguramente no sos la única así que bueno vamos a orar por vos también y que sea que Dios use esto es mi oración de verdad me entusiasma mucho pensar que no imaginar no tener la esperanza sino tener la certeza que Dios va a usar porque la palabra de Dios es preciosa nunca vuelve vacía ¿sí? y espero que al haber al ver estos temas aunque quede algunos sin ver también nos establezca un patrón de cómo usar la Biblia para aconsejarnos a nosotros mismos en definitiva ¿sí? ¿sí? la corona del Salmo 42 el salmista le predica a su alma ¿por qué te abates su alma mía? ¿sí? ¿por qué te desanimas? espera en Dios porque aún hay de alabarle y empieza a predicar a sí mismo bueno ojalá que este material nos ayude también a aconsejarnos a nosotros mismos si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda te invitamos a visitar nuestro seminario online Idear Expositores en etin Liberta la Biblia descone ripping la Biblia